en la sede de la Procuraduría General de la Nación se realizó la cumbre empresarial responsabilidad del sector privado en la lucha contra la corrupción que contó con la participación entre otros del Contralor General de la República Edgardo Maya Villazón, el Fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez, el Superintendente de Sociedades Francisco Reyes y el Jefe del Ministerio Público, Fernando Carrillo. En la instalación de este importante encuentro, Maya Villazón defendió el trabajo mancomunado que vienen realizando contra la corrupción los tres entes de control, que está dando resultados positivos para el país. Y seguimos adelante con la frontera y franca lucha contra la corrupción que tanto daño le ha hecho, le hará a la sociedad colombiana si no la contenemos. Vuelvo a decirlo aquí, si no acabamos con la corrupción, la corrupción acaba con el Estado colombiano. En su intervención, el Contralor General también se refirió al proceso de fiscalización que la entidad de su cargo, a través de la Unidad Delegada para el Postconflicto, adelanta hoy a los millonarios recursos destinados al montaje de la Justicia Especial para la Paz, JEP, ejecutados por el Fondo Colombia en Paz. Rendir las cuentas que le hemos exigido de la JEP y de todas las actividades que ha pedido en un comunicado al Contralor General de la República, a quienes manejan estas ayudas y estos presupuestos y que no se va a limitar a los presupuestos de origen del Estado colombiano. A todos los dineros que lleguen los vamos a revisar y vamos a vigilar esas inversiones. Para eso, el Acuerdo de Paz, el decreto y las normas de implementación del acuerdo crearon la unidad única en la Contraloría General de la República para vigilar esos recursos.